Sabores Bolivianos Ahora si ya estamos listos, ahí lo dejamos con suspenso para que vayan viendo que ingredientes necesitamos pero le presentamos, le parece la lista de ingredientes, todos en casa para que les hagan una fotito ahí o anótese que ingredientes vamos a necesitar para este pastel chifón de café con frutos rojos para la base que sería el bizcocholo son 4 huevos, 120 gramos de harina, 120 gramos de azúcar, 5 gramos de fécula de maíz 4 gramos de polvo para hornear, sal cantidad necesaria, 20 mililitros de aceite y 20 gramos de mantequilla a ver también para el relleno son 100 gramos de frutos rojos, 40 gramos de leche condensada 100 gramos de queso crema, 200 gramos de crema chantilly, 5 mililitros de café, 150 gramos de dulce de leche y para la crema pastelera es una cajita de pudín de vainilla, obviamente de Cris también necesitamos 200 mililitros de leche, 2 unidades de yema, 40 gramos de leche condensada un palito de canela, esencia de vainilla, cantidad necesaria y 300 mililitros de leche evaporada ahora sí, ¿cómo vamos a preparar? bueno vamos a empezar querido Alex preparando la masita pero al paralelo Leonardo va a hacer el pudín Cris vamos a reemplazar nuestra crema pastelera por el producto de Cris que son buenísimos nos ahorra tiempo y tú sabes que nosotros los pasteleros estamos siempre buscando los mejores ingredientes queremos que sea todo rápido y para que salga bien nuestra tortita y aparte los tres somos, voy a cerrar la cortina, no le haga caso el mute ahí en silencio ahora sí, entonces vamos a ocupar el pudín sabor de vainilla exactamente, esto lo vamos a ir preparando al paralelo de nuestra masita bien, ¿y esto con qué se lo añade? eso lo vamos a mezclar con leche y lo práctico del producto Cris, aparte de ser muy rico es que nos ahorra tiempo ya no necesitamos enfriar nuestra crema pastelera echarle la fécula de maíz, sino que viene todo preparadito claro, un sobrecito de pudín de vainilla y medio litro de leche y listo y lo preparamos, entonces vaya Leonardo adelantando para el pudín y nosotros hacemos el vijo chuelo el vijo chuelo, siempre nosotros recomendamos que sean huevitos separados porque le cría mayor hojosidad y eso hace que nuestro pastel sea más humedo aquí ya tenemos las yemitas que vamos a empezar a batir primero a velocidad mínima, nuestra azúcar siempre dividido en dos, la mitad a las claras y la mitad a las yemas a las yemas esto a blanquear las yemas a blanquear, exacto y las claras las vamos a hacer a punto nieve igual? exactamente, si hasta que tome consistencia para poder mezclarlo y ahí echarle los ingredientes secos un poquito de vainilla para aromatizar y ahí vamos a ir aumentando nuestra velocidad ¿cuánto tiempo de batido es lo recomendable? por lo menos unos 8 minutos pero tenemos que guiarnos en que las claras estén a punto nieve y estén bien estables para que el bizcochuelo no se enfaque ok, entonces batimos nuestras claras obviamente dividiendo el azúcar un lado para las claras y el otro para las hierbas exactamente entonces esto por lo menos unos 5 o 10 minutos si, si para que quede bien firme para que seque bien esconjoso también nuestro bizcochuelo exactamente ahí vamos a ir poniendo el azúcar en forma de lluvia de a poquito para que esto vaya subiendo y vaya tomando consistencia perfecto, entonces ahí batir, batir si ustedes no tienen dos máquinas las podemos hacer primero batir las claras porque en si el bol tiene que estar limpio y después ya con las yemas lo podemos ponerle encima porque para utilizar las claras tiene que estar totalmente limpio un poquito de grasa hace que no se nos baje nuestras claritas todas esas recomendaciones vaya anotándole igual va a quedar en nuestras redes sociales toda la receta completa por si ustedes lo quieren después ver y seguir la receta paso a paso entonces batimos añadimos todo el resto del azúcar si, y ahí vamos esperando ya está empezando a tomar firmeza y esto tiene que endurar y al paralelo nuestras yemitas ya están blanqueadas ya están blanqueadas ¿lo apago o lo dejo nada más que siga batiendo? no, un poquito más un poquito más entonces que quede entonces que quede un poquito más blanco más pálido si, para que cambie bien de color y ya hasta en eso nuestras claritas van a tomar más firmeza y ahí Leo ya puso ya medio litro de leche ya puso el sobrecito del pudín sabor vainilla de Cris y eso revolver hasta que quede espeso si, hasta que hierva hasta que hierva y ahí lo apaga y luego toma temperatura o sea, solo son dos ingredientes sería el pudín de sabor de vainilla y medio litro de leche nada más y ya tenés tu crema pastelera súper casera y el sabor obviamente que Cris te lo da va a ser exquisito así que ahí estamos haciendo ya parte del relleno y todo y déjalo revolver acá las claras para hacer la parte del chipón que sería el micocholo y horno ya tiene que estar precalentado precalentado, sí ¿cuánto? a 170 bueno, todo va a depender de la cantidad de intensidad que tenga el hornito pero lo recomendable sería de 170 grados ah, ya 170 siempre tiene que estar precalentado ok, entonces nos quedamos acá revolviendo no van a adelantar nada porque no queremos perder ni un solo detalle de esta deliciosa torta y ustedes se van con buenas sugerencias y recomendaciones con Cris ahora sí ya tenemos listo nuestro bizcocho los bonitos así aquí ya quedó en esta consistencia le agregamos lo que es la materia grasa que fue un poquito de mantequilla derretida al final mezclamos los ingredientes secos que tienen que estar previamente tamizado le echamos pécula de maíz le echamos el royal y un poquito de bico para encender un poquito más el sabor de nuestro bizcocho y eso horno 160 ¿no? sí, 170 ¿cuánto tiempo era? unos 35 o 40 minutos 35 o 40 minutos igual esta masa la podemos pinchar para verificar que está seco entonces que ya está listo digamos perfecto sí, así es ¿cómo quedó nuestro pudín de vainilla? nuestro pudín de Cris queda así como les decía es súper rápido ponemos lo que es nuestra leche lo ponemos a hervir y ahorita está así en esta consistencia va a enfriar y va a quedar a punto para el relleno bien ¿cómo trajimos pasos adelantados? porque el tiempo es oro en la televisión queremos mostrar cómo tiene que quedar nuestra masita ¿cómo les decía? como les decía es una masita bien húmeda y es así esponjocita para poder absorber todo lo que es el tema de nuestros rellenos bien ahora vamos a ir preparando para rellenar el truquito que siempre hacemos nosotros en la pastelería para que no se caiga ningún relleno y quede todo dentro de la torta es rellenarla en el mismo moldecito y cubrirla con acetato ok y eso mandarlo a la heladera ¿no? a la heladera con todo y ya al decorar ya lo sacamos y ya ahí los rellenos no se salen por los lados sino que queda dentro del pastel a ver ahorita ¿cómo vamos a armar? ¿cuál sería el primer relleno? ¿el segundo? ¿el tercero? ahí nuestros pastelitos son con mansita delgada entonces de los bizcochuelos que nos salen los partimos en dos para que no sea muy masudo es decir tenga un poco más de relleno que masa claro que también hay otro tipo de tortas que son con masas más gruesas pero en esta ocasión vamos a hacer con bizcochuelos delgados y esto lo podemos humedecer más de lo que ya está digamos no se puede hacer con una salsa tres leches si queda perfecto un almíbar cualquier cosa si con cualquiera lo bueno es que absorbe como ahora vamos a hacer de café entonces vamos a preparar nuestra salsa de café que es en la primer cup nosotros lo que hacemos siempre es poner tres rellenos diferentes para nuestras tortas que es eso para que haya surtidito digamos exactamente para que no sea solo un sabor y no sea tan empalagoso porque viste a veces cuando compramos torta es puro chocolate puro dulce de leche entonces ir surtiendo obviamente que sea diferentes rellenos para que tenga ese toquecito mucho más rico si y eso hace que sea un sabor equilibrado entre lo dulce y hay veces por ejemplo el café ahorita no es muy dulce entonces lo vamos a contrastar con el fruto rojo y queda la combinación perfecta bien entonces vamos armando ahí igual ni bien salga esos bizcochuelos vamos a seguir haciendo más torta exactamente son de entre 35 y 40 minutos 170 grados si así es ahora a la hora de sacarlo del horno lo desmoldamos caliente o hay que esperar ya viste que a veces los bizcochuelos se empiezan a desgranar a deshacer cuando lo desmoldamos en caliente y uno ahí nervioso para que ya salga después cómo lo podemos solucionar eso no hay que dejarlo siempre reposar un poquito que tome temperatura en especial cuando hacen masas con mantequillas con queque hay que dejar que enfríe y ya de ahí recién desmoldar ah bien entonces Juanita nos quedamos entonces a esperar que enfríe nuestro pudín para que podamos armar nuestra tortita de al retornar comenzamos con los rellenos que ya tenemos ya el dulce de leche después vamos a volver para hacer la crema esa de frutos rojos que nos estaba enseñando y nos va a explicar el paso a paso mientras tanto ustedes se van hasta la ciudad de La Paz con Gato ahora sí armar nuestra torta Juanita exactamente quiero mostrarle cómo tiene que quedar nuestra tortita por dentro esta es una de las más pedidas en la pastelería esta ya está armada ya con los tres rellenos con los tres rellenos así nos tiene que quedar porque esta tortita no la podemos decorar tiene que reposar por lo menos unas ocho horas en el aire una noche completa una noche completa por eso es mejor los pedidos siempre con anticipación para rellenos y ahora para armar en casa sí o sí en el mismo molde papel acetato ir armando por capas que le estamos colocando ahorita estamos humedeciendo como le decía que la masita puede recibir ya que es bien esponjosita un poquito más de líquido entonces aquí le estamos poniendo una salsa de café ¿cómo hicimos esa salsa? ¿como hacer un café nomás por la mañana pero sin azúcar? no, nosotros le mezclamos un poquito más de leche le echamos leche un poquito de almíbar y un poquito de café bien tinto bien, para darle ese toquecito entonces sí más rico la torta y salga mucho más húmeda exactamente esta primer capa va a ir con salsa de café vamos a prengar nuestra masita para darle un poquito de dulzón de dulce de leche al paralelo Leonardo va a preparar nuestra crema de café de moca ¿cómo lo vamos a hacer Leo? ahí tenemos la crema ya previamente batida un poco de dulce de leche también y chop de café el chop de café le pueden echar al gusto ya lo quieren algunos muy tintos otros más suaves la intensidad digamos de cada uno si quiere un poquito más sí que se sienta el café le pone un poco más ¿no? claro ¿y eso batir hasta que se integre nomás? o hay un punto digamos exacto mezclen mezclen bien a ver ahí vamos a preparar nuestra crema de café que esa la vamos a colocar encima del dulce de leche encima del dulce de leche y el dulce de leche repostero clásico ¿cuál recomienda? o cualquiera que tengamos en casa o lo que encontremos siempre tiene que ser manjar no el repostero clásico porque ese es un poquito más durito entonces siempre con las tortitas tiene que ser un manjar es decir un poquito más hervidito que un dulce de leche casero bien entonces ahí le ponemos el bizcochuelo nuestra salsa de café dulce de leche o manjar y nuestra crema de café que preparó Leo esto es como una primer capita ahí vamos a tapar y vamos a poner nuestra segunda masita la segunda capa que ahora este como va a tener nuestro pudín de crisp ya vamos a humedecerlo con nuestra salsa de leche ¿leche es solo leche natural? con un poquito de almíbar y la mitad de azúcar y la mitad de leche condensada que eso hace que tenga un gustito diferente para que no sea muy simple y solo sea azúcar claro ahí le ponemos bastante para que salga como si fuera una torta tres leches exactamente eso es lo rico lo que nos piden siempre en la pastelería que las masas sean húmedas entonces nuestra línea de tortas que más vendemos es la semilla helada que son de aquí quiero aprovechar y mandarle un saludito a mi abuelita que nos está visitando de San Ignacio ¿qué se llama la abuelita? Isabel Isabel ahí saludita Isabel que debe estar mirando y atenta a las recetas seguramente ya le pidió una porción de torta ella es la más dulcera ha llegado a conocer a la bisnieta Luaniza así que está chocheando en casa ahí está feliz en casa y obviamente le vamos a enviar saluditos ahí a la abuelita y también un pedacito de torta se va a llevar también se va a llevar un pedacito de torta que ella es bien dulcera entonces aquí ya le hemos puesto nuestro putin y aquí le estamos poniendo nuestra hojaldre trituradita ¿qué hojaldre lo podemos comprar o cómo lo hacemos? es fácil de preparar en una próxima visita lo vamos a estar enseñando pero es como una galletita que se hace a base de harina mezclado con mantequilla y empezamos a estirar lleva un poquito de azúcar equilibrada con sal para que sea neutro entonces podemos rellenar pasteles como también algún producto salado es algo como que diferente también a la torta para que tenga algo crocante adentro exactamente aquí para equilibrar nuestro relleno pastoso que es el putin de Cris y nuestro hojaldre que es ya tipo galletita durito le vamos a poner una pequeña capa de crema ¿esa crema crema batida no más? sí ¿o tiene algo más? con un poquito de dulce de leche a dulce de leche eso nos va a hacer que al partirla no sea muy durito que sea un poquito más cremosito entonces esta segunda capa es el bicochuelo lo humedecemos con leche con almíbar arriba va nuestro pudín de vainilla el hojaldre y una crema batida con dulce de leche exactamente ok y mira lo terminamos le ponemos la otra capa de bicochuelo y ahora va la otra capita y vamos a sellar con nuestra crema de salsa de mora que nosotros lo preparamos siempre es mejor prepararlo en casita que comprarlo porque aquí bueno ahorita todos descaseando normalmente siempre nos llega mora de buena calidad harán y es temporada todavía hay que aprovechar no tan económica pero a lo que estaba ha bajado ha bajado porque es temporada así que aprovechen ahí a comprar y hacer sus postres con mora frutos rojos ahí lo mesemos con nuestra salsa igual de leche y ahorita vamos a terminar con nuestra última capita que es la salsa que es crema batida igual y la mermelada ¿cómo lo preparamos la mermelada? eso equilibramos frutilla, mora, arándanos y un poquito de cereza lo pesamos y nosotros lo hacemos con la cuarta parte de azúcar para que nos quede muy dulce y ya de ahí y eso unas cuantas vueltas le ponemos la última capa la última capa y de ahí encima le ponemos un poquito más de mermelada para que quede en esta cocina ese efecto marmolado exactamente para que uno coma crema y también pruebe un poquito más de mermelada bien entonces nos quedamos armando entonces nuestra crema de frutos rojos ponemos la crema arriba la mermelada y la última capa y eso mínimo ocho horas ocho horas en refrigeración para poder transportar y poder decorar para que quede así y después a la vuelta vamos a empezar a decorar vamos a ir a un avance informativo y enseguida retornamos con más de sabores bolivianos amores gordito porque ya quiere una porción obviamente y más si es una torta que tú no hiciste oye yo les ayudé para mami jessi mira este fue el que hicimos ayer en la casa de juanita y este donde vive juanita en el barrio de infejo eso 16 de julio muy bien sus redes sociales por favor para que la gente los pueda encontrar y los pueda buscar también los pueden encontrar como pastelería juanita pueden hacer sus reservas al 702 05079 bien ahí vayan a seguir la esterquearla y hacerle los pedidos para cualquier tipo de evento ya sea torta postre patrimonio bautizo para todo divorcio también si se van a divorciar y quieren celebrarlo hagan un pedido ya dos juanitas gracias Leo por habernos enseñado acá perfecto ahí está entonces la torta ya finalizando con la decoración para que puedan ver otro estilo de decoración que también se ve súper elegante la que habíamos hecho para la jefa es con pastillaje que eso tiene un tiempo de elaboración de varios días todo es comestible todo es comestible pero tiene un proceso de por lo menos unos 7 días de armado 7 días si pues me acuerdo hace una semana que la estamos armando la tortilla ay por dios tanto este es más falso bien vamos a continuar y vamos a irnos a la mesada número uno con quien creen con quien con el chichi del ocho ha 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 ha